Ok, estos, bueno, estos dicen premium, estos dicen que, me imagino que son de gratis Ok, voy a probar, voy a probar Ok, el juego de la garra Lo va a agarrar, ah, no, no era la vaquita Ah, no, lo calculé mal, no era la vaquita Este es como un erizo, pero está lindo Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro juego de Roblox en Andrés y Aseguimers Yo soy Andrés Y me encontré aquí a una amiga A ver, voy a decirle a mi amiga que me enseñe el que aislas, le salió a ella Uh, le salió el unicornio, qué lindo Le voy a enseñar el mío Qué lindos nuestros Squish Ballows, chicos y chicas Pero bueno, tengo que ir a agarrar más Porque quiero empezar mi colección Andrés Lovers, aquí tengo en mi casita un vecino muy amigable que se llama Mike Me está dando aquí las instrucciones Ok, el vecino me dijo que podía jugar aquí varios juegos Así que vamos a buscar los jueguitos Porque yo creo que así es como conseguimos más dineritos para agarrar más Squish Mallows Que son como se llaman aquí estos curiositos que tengo por aquí Uh, esta chica tiene tres Ok Andrés Lovers, nos estamos preparando para jugar el primer juego Ok, y el tema es moderno Ay, se me quedó pegada otra vez la animación Pero no importa, vamos a ver No puedo perder tiempo, chicos y chicas Porque no me he puesto nada Y ya nada más me queda menos de un minuto Y no puedo agarrar nada ¿Por qué? Uy, Andrés Lovers, no sé cómo me va a ir en este juego Oh, es que es para mi pet Yo pensé que era para mí Ok, entonces vamos a agarrarle esta gorrita Pero entonces le quiero quitar esas sandías que le había puesto Oh, pero me gusta el arco iris Vamos a probar el arco iris también Ok, chicos y chicas Se acabó el tiempo Y tenemos aquí a la audiencia que va a decidir quién será el ganador Oh, ahí viene el mío Ahí viene Hans Oh, ahí estoy yo en la audiencia Ahí me vi No me había visto que ahí estoy sentada Aquí estoy, chicos y chicas Mírenme, mírenme, ahí estoy Ok, vamos a ver a Cameron Ah, Cameron le puso el arco iris también ¡Yay! Ganamos, Andrés Lovers Segundo lugar Ok, entonces nos vamos a llevar aquí a Hans Vamos a ver qué tienen aquí en el club Dijo Mike que era muy divertido Y vamos a ver si es verdad Ok, ¿dónde es el concurso? ¡Andrés Lovers! Me encontré otra amiga del canal Y nos va a enseñar aquí sus Squishmallows También tiene el unicornio Y dice que su unicornio se llama Lola A ver, por aquí este, ¿cómo se llama? Este se llama Cameron Y es un gatito Bueno, chicos y chicas Entonces vamos a seguir por aquí Consiguiendo más Squishmallows ¡Qué bonito día! Y qué bonito lugar este Esta tierra de los Squishmallows Chicos y chicas Está súper linda Con muchas flores Muchos árboles ¡Uh! Hasta tiene un campamento Para llevarlos a acampar A los animalitos Bueno, Andrés Lovers Vámonos para la tienda De los Squishmallows A tratar de conseguir más ¡Uh! Ya va a empezar el juego De hacer cupcakes Cambio de planes Andrés Lovers Nos vamos a hacer cupcakes A ver si nos podemos ganar más dineros Para agarrar más Squishmallows ¡Uh! ¡Qué bonito el restaurante! Ok, ¿dónde puedo concursar? Yo creo que tengo que venir aquí A agarrar mis cupcakes ¿O cómo es el asunto? Pero no, yo no quiero comprar Bueno, vamos a comprar uno A ver qué tal está ¡Yay! Chicos y chicas Mi primer cupcake ¿Dónde se iría Hans? Porque le quiero dar de comer ¡Ay no! ¿Por qué me lo comí yo? Yo no me lo quería comer Yo se lo quería dar a Hans Voy a tener que irle a comprar otro a Hans No sé por qué me lo comí yo Ni cuenta me di Muy bien Ahora sí Le vamos a dar el cupcake a Hans No sé No le puedo dar de comer Al pobre Hans Ok, chicos y chicas Dos segundos para que empiece el juego ¡Y empezamos! Ok, dice que tenemos que hacer uno igualito Al que nos están enseñando O por lo menos parecido Ok, tiene que ser rojo Pero no le entiendo Chicos y chicas No le entiendo Cómo podemos ponerle la masa Para que se haga el cupcake ¡Ah! ¡No! ¡Andre Lovers! No sé cómo hacerlo Vamos a ver Ok, ya Ya creo que ya estoy entendiendo Primero le ponemos una cosa Y después la otra ¡No! Esa es la incorrecta Ok, ahora sí Ahí vamos Ahí vamos Chicos y chicas Necesitamos sprinkles de corazones No le están cayendo No le están cayendo los sprinkles de corazones Y me quedan nada más 40 segundos Ok, yo creo que es que tenía que hacer esos otros primero Chicos y chicas Vamos a ver Ojalá me quede bien Ojalá me quede bien Yo lo veo parecido ¿Ustedes qué dicen? Creo que todavía lo tengo que poner aquí Viene otro Tenemos tiempo para uno más Ok, es redondito Es... Tiene la parte de arriba de vainilla Tiene el papelito azul Tiene chocolate Y tiene una cereza ¡Uh! Ahora sí Ya me hice una experta en esto ¡No! No me di a tiempo de terminarlo Bueno No importa André Lovers Nos ganamos 50 dineros Yo creo que ya nos podemos ir para la tienda Yo creo que ya nos alcanza otro ¡Oh! Pero esta tienda es diferente a la que fui al principio ¡Wow! Esta está súper más grande Vamos a ver qué podemos comprar por aquí Dice Se llama Malcolm ¡Ah! ¡Me encantan! ¡André Lovers! Estoy teniendo un ataque de ternura por aquí Con estos animalitos tan bonitos Pero no me dejó comprar ninguno ¿Cómo es que se consiguen? No sé Bueno, aquí dice que estos son exclusivos Vamos a revisarlos Estos son los que ya vimos ¡Oh! Ok ¡Oh! Yo creo que nos tenemos que ir a la máquina Vamos a ver cómo está el asunto No lo entiendo todavía muy bien ¡Ah! No Dice que son 1500 Bueno Vamos a comprar otro poquito Ya se me está acabando el dinero ¡Qué problema! Ya casi no me queda Pero no importa Vamos a tratar de agarrar Quiero o el patito O el dinosaurio Es como uno agarra de verdad Que está súper difícil calcularle Ok, pero yo creo que agarró ¡No! No agarró patito Agarró Yo creo que es un perrito ¡Ay! ¡Qué lindo! Y se llama Regina ¡Oh! Aquí están los que nos habían enseñado antes Vamos a ver si podemos conseguirlos Ok, chicos y chicas Me compré ahora sí bastantes dineros Aquí con unos Robux Entonces vamos a ver Ojalá no salgan diferentes Voy a tratar Es que está un poco difícil de calcular ¡Oh! Pero yo creo que así es mejor Así Ok Vamos a ver Vamos a agarrar primero a... A ver si puedo agarrar a... Yo creo que ahí voy a agarrar al S'more Vamos a ver Vamos a probar, chicos y chicas ¡Ay! Esta máquina de la garra Siempre es súper difícil agarrar cosas ¡Pero ahí viene uno! No era el S'more Pero era una coalita ¡Ay! Se llama Kevin ¡Oh! Vamos a sacar a Kevin también Para que se vaya viendo aquí mis pets Ya tengo tres chicos y chicas Y son amiguitos Ok, vamos a ver Yo quiero el... ¡Oh! Yo quiero este de cono ¡Va la garra! Agárranos el rosado, por favor ¡Garra! ¡Agárranos el... ¡No! Bueno No tenemos ese No tenemos ese, chicos y chicas Y está bonito Era uno de los que yo quería ¡Uh! Es la patrona ¿Dónde está patrona, chicos y chicas? No la veo Oh, es que solo puedo tener tres afuera Vamos a ver si puedo agarrar el rosadito Ok, André Lovers Vamos a echarle porras aquí ¡Rosadito! ¡Rosadito! Yo creo que ahí está bien Yo creo que ahí está bien posicionada la garra Pero no estoy muy segura Pero no estoy muy segura Ah, no, yo creo que no Yo creo que necesito hacerla un poquito más para acá Creo que ahí está perfectamente estratégicamente posicionada Para agarrar el rosa pink Así que la vamos a bajar ¡La vamos a bajar! ¡Y a ver qué pasa! ¡Ah! ¡No agarró! ¡Pero agarró! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Agarró el cangrejito! Voy a sacar al cangrejito porque me encanta Entonces vamos a guardar a Regina Vamos a guardar a Hans Que ya lo tenía afuera por más rato Y vamos a poner aquí a Patrona y a Mickey Se llama Mickey como Mickey Mouse André Lovers Pero me voy a tomar aquí una foto con mis amigas Que me encontré del canal Bueno chicos y chicas Continuamos aquí tratando de agarrar el rosa pink ¡Que nos lo pongan facilito! Porque ya ahora sí agarramos todos Creo, creo Ah no, no Todavía nos falta el cactus Y todavía nos falta ¡Uh! Es que yo creo que pusieron nuevos No, yo creo que ahí está agarrando el s'more Ok, por ahí yo creo que sí está bien posicionado para el cactus ¡Se va la garra! ¡Que agarre la sandía! ¡Que agarre la sandía! ¡Sí! O el cactus, mejor dicho Se me confunde con una sandía Se llama Maritza El rosadito Nos tiene que salir ahora el rosadito ¡Uy! Yo creo que ahí me lo pusieron Ahí me lo pusieron súper fácil André Lovers yo no sé Pero vamos a confiar en la garra Y va para abajo ¡Que agarre el rosa pink! ¡Que agarre el rosa pink! ¡Sí! Lo agarró ¡Súper, súper! ¡Yay! Y se llama Bernice Ok ¡Ay! ¡Sólo me dejan tener tres afuera! Ok, vamos a guardar a Kevin Y vamos a guardar a Patrona Y voy a sacar aquí a Maritza Y vamos a sacar a Bernice ¡Súper, chicos y chicas! Ah, vamos a ver No me arriesgo No sé si arriesgarme a esta Porque es la más cara Y está muy difícil de agarrar Pero vamos a arriesgarnos Vamos a ver si puedo agarrar el patito Y ahora que tengo más experiencia Ahí vamos a ver Yo creo que ahí está bien posicionado Vamos a verlo de varias perspectivas Vamos a bajar la garra ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy sí! ¡Que agarre Pato! ¡Agarro Pato! ¡Súper, súper, súper! ¡André Lovers! Estoy súper contenta Que me salieron todos estos Y me encontré varias amigas del canal André Lovers Cuéntenme en los comentarios ¿Cuál de todos los squish malos les gustó más?